Tres, dos, uno, ¡vamos! Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Vamos! En estos momentos, Ark y Matrix tratan de estar lo más feos que se pueda para evitar que los separe Chak y pueda hacer las competencias que estaba haciendo hace rato. Solo su examen. Suski. Se lleva la vida, la primer vida de Ark. Oh, no, la mega respondí, fue una conversión de nera, la última que agarre fue buena. Pika y Frizzy llevándoselo al filo del stage, Chak logra mashear exitosamente para seguirse de esa muerta asegurada. Estos objetos. Están pasando tantas cosas en el stage. Ambos equipos están intentando reformar el juego en el juego neutral. Compeándose el filo del stage, la punta del stage, la reforma, todo. Es importante. Myker seguiendo aquí la vida de Chak. Tiene la ventaja, confirmando la vida del equipo azul. Con ese pique, Frizzy logra hacer que Chak saque a Arsene. Están a la ventaja, la ventaja. La ventaja. Están a la ventaja, para mí miami. ARK decide regresar por arriba, evitó un problema, marcheando rápidamente para evitar la muerte por Picky Breeze. Mikers abusando de las detracciones ahí que tiene el equipo amarillo de Picky Breeze. Logra intentar hacer los hits, estamos ahí con Picky Fire. Ahora Chack decide retomar el control. ¡Vamos! Mike regresando lo más abajo que se pueda para evitar ser castigado ahí por el on-sine de su maure. O sea, nos va a la vida de ARK ahí por el on-sine. ¡Órale! Se llevó a los dos. Pongo que fue Ward en ese momento. La ventaja de la que tiene ahorita el equipo azul, Mikers controlando su equipo, guardando las vías con el equipo. Yo así lo iba a decir que tienen que ahorita la que están acá, entregar uno a todos. Bien… Logró ahí SILAR, ...mas bien interceptar el rol en el Techchase... More atopente 3. Manles máscryitures. Direct Maure! L 타 la De la que esa sensación que ha hecho la superigencia! Solo sent Frank Jayne Y es increíblemente tan solista. Y esto estáno le efectue. Ya aquí intentando respetar a su compañero, Mikers, aprovechando la oportunidad para hacer el pique frizzes, cuidado porque ya en ese porcentaje ya cualquiera se puede morir, usar pique frizzes de manera tan deliberada puede causar un problema para todo. Y es muy bien, bien hecho con la fichada. Depende ahorita de Shaq. Mikers sigue haciendo el gol de CDR, se lo lleva ahí con un forward smash, llevándose ese último stock, el equipo azul. Mikers está haciendo una breve celebración, el equipo amarillo tomando, planeando su siguiente estrategia. Y ahora, de hecho en nuestra procesa de transición de los juegos, decidieron quedarse en el juego Pokémon. En nuestra procesa transición directo al juego, decidieron quedarse en el juego Pokémon. Ahorita lo que debe ser el juego del espaseo, el juego neutral, hay que definir muy bien ahorita, ambos equipos es lo que tienes que empezar a hacer, es si quieren tomar un juego neutral, exportarlo lo más que puedan, si van a empezar a jugar en la esquina, es condicionar al equipo contrario, que se quede en la esquina, es lo que hace falta ahorita, ahorita si estaban jugando cada quien por su lado, puedo entenderlo por regreso. Uy cuidado ahí con ese downer, casi se lleva ese stop, uy buen parrito, y con la boost key casi se nos lleva en 10 horas más o menos con ese pinky please. Agarra hacia adelante, seguiendo el primer stop del match. Agarra, tomando el espacio para darle la oportunidad a Mykers de volver a recondicionar ahí en Shaq. Se nos van las vías de ambos, ambas vías del equipo azul, esperando a que ambos regresen a la plataforma y de la invencibilidad. Uy, se lo llevaron ahí, ambos se fueron ahí. Me imagino que Shaq lo hizo para afectar ahí la dominación. Definitivamente estaba, porque no tengo mucho risa con Mykers. Ayada, creo que no tengo mucho risa con mykers de yo. Agarra dormida a las maseschicias, así que Agarra recogí a Bayrimento. Les corte ARK, 4 vidas contra 2. La Bruce Kick logra sellar el último stock de Michaels, ahorita es que tiene muy difícil ARK, tiene que remover 4 vidas. Ahí lo van a interceptar a Jack con cogros pero en el tech chase. Interceptado por el Paralyzer Assenido, ¿no? En la última instancia En el último hit se lo van a llevar aquí Del El último stock del equipo azul Con lo último Que restaba ahí del atlux kick Entonces ceros hits ambos Esta vez el baneo viene siendo de Carlos Y el pueblo de la ciudad Decide quedarse con el mismo equipo Ahora si este es el último juego De la noche Aquí se define Las finales del día de mañana Para recordarles que mañana Empezamos actividades a partir De las 10 de la mañana En nuestro main event El torneo de singles Aquí en el headquarters de Beatmaster Están ubicados en el río Lerma En la colonia Mito Celeste Rápidamente responde a la agresión Del equipo azul de todo pasado Intentando cambiar la fórmula Esta vez y esto es más agresivo Mucha gente debo cazar a Micros por los aires Bueno, argándolo un respiro Micros por que pueda regresar El último La última instancia ahí del Upsmash Logra incontrol Pero si estamos Ya cazamos a los aires Es muy difícil Muy difícil llegar ya Cuando se ha sido dominado Ahí por Joker La una vez fuera del efecto Todos siendo pushes Aprovechamos para mandar los saludos a toda la gente que nos está viendo Que al principio a fin O los acaban de llegar Atrás puede ser con nosotros Los esperamos en el día de mañana Cuidado ya con Arceña afuera Con ese backer Si Jack logra seguir Segundo stop de Micros Invocándolo Cubierto con el Wizzle y Sloth Cinco vidas contra tres Cuatro vidas contra tres Únicamente ya ARC tomando el espacio Ahí con ese Se escucha a cada orden De los aires Aprovechando el poderoso Upsmash De su equipo defensivo Últimos stop de ARC Un grupo de Micros Que puede ya definir El juego final No No Ahora llegas a rescate Y contacta Avocina Dónde Inplacionen Que Attack En una En nudas En una Hay Hay Cada Divino Que Un Segundo Quiero WMM y el pisotón se llevó ahí a Micros en ese Somersault estallado ahí con el Paralyzer, esta vez los chicos se llevan el último juego de la noche